Música El estilo de Jean Martínez Acomodo el pantalón Centeno La raya de libre, si fallo El rebote para Raya Forhan El disparo y ahí están los dos puntos Los primeros para Elión se va, el zancudo Centeno Se va hacia Laro, lanza y vale dos Para Centeno Seis segundos, habrá un solo disparo No va a tomar el zancudo Centeno Que está solo, arma la bazooka Y lo que ha pasado hasta el momento Es La racha mala al Moas Varguitas Interrumpió allí, muy bien Palacio, pero responde Elión Palacio, para Colmenares Bien para la Venga vieja, aparece Chris Luis con el rebote Viene el quiebre rápido de Marinos León Rodgers hacia el aro Lanzó, se pone en el tablero Y vale dos Que recurso Luis León Rodgers Todo el tiempo del mundo Arruma la bazooka Y la tiene de tres 40-38 La locura aquí Cuando responde Lanz Tomando intensidad y emoción El juego con 1.49 Por jugarse en la primera mitad Forhan Kelly penetra Y son dos Para Ryan Forhan Kelly Marca insistente Pegajosa del Sancudo Solo León Rodgers ¡Sí! Bazookazo de Rodgers Muy bien Elio Y aquí está solo El tsunami Venga vieja Aparece Betelmín Cuatro Con Greg Lewis Está el grillito Solo para lanzar De tres Arma la bazooka Sobre el sonido De Joshua Palacios Varguitas La cruza de lado a lado León Rodgers Está solo Y... La fiebre Y a... Carellio El pase forzado Para Néstor Colmenares La roba Aquí se vienen Los hermanitos Vargas Y el que la coloca Es Gregory Reacción tremenda Betelmín Que lanza Y falla Buen rebote Para... Colmenares El disparo Arma la bazooka Y... Buen rebote Que toma allí Colmenares Habilitando a Elliot La falta Y valen los puntos Falta del grillito La falta anterior Fondi por cierto Intercepta ahora Ryan Forjan Kelly Penetra Y los puntos Para Carellio Sigue sumando Elliot Ese balón Parecía estar adentro Ahora Forjan Kelly Arma la bazooka Yo creo que aquí Sentenciaron a Marinos A manejar los tiempos El zancudo Solito Adentro Y responde Elliot El hombre Y ahora sí Parece que todo Está decretado Y aparece el tsunami 101 puntos Hoy Un descalabro Tan grande Frente a Cocodrilos Y ahora luciéndose aquí Elliot Y el tsunami Sumando puntos Para llegar La diferencia Y así va a finalizar El encuentro 103 Para Cocodrilos 84 Para Marinos